¿Qué tenemos en esta entrevista? Fue la primera audiencia. Todo está debidamente documentado. Si tú estás escuchando que te van a demandar, que hay acusaciones, que hay querellantes, tú tienes que ir a presentarte. A mí no me gusta meterme en las cosas personales, pero ellos están dispuestos a negociar el capital. Muy buenos días, amigos y suscriptores del canal de blog. Sé que muchos han estado esperando este video el día después de la primera audición, del primer encuentro de Jairo Joel González con la justicia después de que vimos que fue siendo trasladado en donde se estaba riendo. Juan Lamur hizo un video en donde habló de por qué la risa. Vayan a verlo, se lo voy a dejar aquí abajo para que lo vean. Pero vamos al dato, vamos a la información. He esperado mucho. Eso fue ayer, pero dije voy a esperar porque no quiero saltar así sin tener mucha buena información. Y por eso es que he citado una conversación con uno de los abogados de los querellantes que nosotros lo tuvimos aquí y lo entrevistamos el licenciado Olmos para hacerle todas las preguntas y todos quedarnos en la misma página. Lo han retrasado al 23 de febrero. Sin embargo, aquí mismo vamos a ver por qué. Yo le hice un sinnúmero de preguntas que él la fue respondiendo. Ok, y yo voy a ir leyendo la pregunta y le doy play a él para escucharlo y van a escucharlo con mis comentarios. La pregunta fue, ok, ayer fue el caso. ¿Qué sucedió? O sea, fue el primer encuentro para el caso para pedirle medida de coerción. ¿Qué sucedió? ¿Por qué no se le dictó medida de coerción? Vamos a escuchar. Buenas, Marciano, buenas. Sí, el día de ayer se le hizo la solicitud de medida de coerción al joven Jairo González. La misma no pudo ser conocida el día de ayer, ya que el abogado de su defensa técnica alegó de que no tenía conocimiento del expediente total, ya que eran muchos documentos, que había muchas querellas y había muchas incongruencias, según él, que no entendía por qué el Ministerio Público lo acusaba de ciertas cosas, incluyendo el lavado de activos, porque el Ministerio Público en su solicitud de conocer la medida de coerción incluyó... O sea, ¿incluyó qué? Incluyó los artículos de lavado de activos. O sea, en otras palabras, los abogados de Jairo pidieron más día. Lo mismo que pasó con Mantequilla. Recuerden que Mantequilla sucedió dos veces, de que iban a la audiencia, iban al tribunal, y allá era, ah, no, no hemos leído, no hemos tal... Entonces yo le pregunté, ¿pero cómo pueden alegar eso si Jairo fue detenido el lunes en la madrugada y ayer miércoles ellos no habían leído el expediente para defenderse, para decir que no lo dejen libre? Eso puede ser una excusa para alargar la cosa. ¿Por qué no estar listo? O que el Ministerio Público es que te da el expediente tarde. Esa es la pregunta que yo le hago. ¿Tú crees que eso sea una excusa que yo estén usando? ¿O será que el Ministerio Público realmente le da el expediente tarde? Vamos a escuchar. Ciertamente, en la presa en el día lunes, y entonces el día miércoles es que se le procede a conocerle la solicitud de medida de coerción. El abogado tuvo tiempo para leerlo, el expediente y tomar conocimiento del mismo, pero... Es lo más lógico, señores. Lunes apresan a tu cliente en la madrugada. Tú tienes el día completo del lunes, el día completo del martes, y es un expediente que qué tan largo puede ser. Vamos a escuchar. Pero hay abogados que en cierto punto a veces le gusta dilatar los procesos, y ese abogado quiso hacerlo en ese momento. Pero independientemente de él, estaba en todo su derecho de solicitar esa suspensión y que el tribunal se la diera para garantizarle los derechos fundamentales al joven Jairo, ya que es un derecho de ley. Por ese punto, él es algo que procede, pero de que quiera alegar de quien no tiene conocimiento del expediente a 100%, entendemos que fue algo tipo estrategia para quizás poder armar algún otro tipo de defensa, quizás mejor, para que sea más beneficioso para Jairo. Puede ser que sea para prepararse más, y eso es parte del derecho también, pero vamos allá, vamos allá. Eso es normal que se haga. Entonces, ¿para qué día estaremos viendo a Jairo nuevamente en el tribunal? ¿Y qué esperamos ver ese día? Sí, por lo regular es normal que una primera audiencia se suspenda. Hay abogados que no lo hacen. Yo soy uno de los que no me gusta hacer, sino ir preparado el mismo día para conocer... O sea, que es algo normal que suceda. ...ser de inmediato el expediente. La próxima audiencia se fijó para el jueves 23, que es la semana próxima, donde su mismo abogado dijo que para esa fecha ya él entiende que es un tiempo prudente para él estar totalmente listo y conocerle la misma medida de coerción. Ok. 23, entonces, jueves 23 de febrero, como les dije. Yo le pregunté, ¿cuáles son las acusaciones reales que Jairo enfrenta? ¿Y cuántos abogados, cuántos querellantes y qué es lo que alega el Ministerio Público? Escuchemos. Bueno, las acusaciones reales que podemos ver en la presentación de medidas de coerción del Ministerio Público incluye la estafa, el abuso de confianza, la asociación de malhechores, también lo están imputando de la ley de lavado de activos, de la ley financiera de aquí de República Dominicana, se le está acusando. Bueno, abogados hay muchos, muchos abogados, y hasta el día de ayer, que fue la presentación de medidas de coerción, habían 147 querellantes. Entonces, tenemos confirmado, jueves 23, perfecto, muchos cargos tiene, o sea, no es solamente el de la estafa, lavado de activo, que él hacía con ese dinero. Son 147 querellantes. ¿De cuánto tiempo estaremos hablando si es encontrado culpable de todos los cargos? Bueno, mira, Marciano, de él encontrarse culpable de los cargos que ciertamente el Ministerio Público a la fecha le está acusando, pudiera ser condenado de 10 a 20 años, ya que le están imputando la ley de lavado de activos. Esa ley es un poco rígida. Por lavado de activos le pueden dar entre 10 a 20 años. ¿Sigue escuchando? Y puede ser de 10 a 20 años que sea condenado. Ya si solamente es por abuso de confianza, como tal establece el artículo 405 del Código Penal Dominicano, la pena máxima de cárcel es de dos años. O sea, miren la diferencia, lavado de activos 10 a 20 años, estafa dos años. Ahí hay algo que es medio político y algo que tiene más que ver con lo mismo. ¿Quién llevó la ley de lavado de activos a la República Dominicana? Entonces, yo le pregunto, ¿pero en base a qué lo están acusando de lavado de activos? Ya que tengo entendido que el lavado de activos es cuando tú tomas dinero o de un acto de corrupción o del narco... Tú sabes lo que... La otra cosa, ahí lo están leyendo. Que te pueden perseguir por eso. ¿Ok? Entonces, ahí va a responder esta pregunta. Sí, claro que sí. Puede ser perseguido por eso. Hasta donde tenemos entendido, ya que el Ministerio Público lo está acusando de lavado de activos, es porque ha podido recopilar algún tipo de información de que ha recibido, como se dice, dinero negro para convertirlo en dinero blanco y que se pueda justificar ante cualquier tipo de compra, ante cualquier tipo de pago de impuesto y que ese dinero puede estar debidamente justificado, ya que si se invirtió en esa empresa, al momento de retornarlo para atrás, se puede justificar de esa manera. O sea, lo que él dice es que básicamente si el Ministerio Público te está acusando de lavado de activos, hay problemas. Entonces yo le pregunto, ¿escuchaste que él fue deportado? ¿Escuchaste que él fue deportado? ¿Cómo él podía salir del país siendo un deportivo? Tengo entendido que te fichan cuando eso sucede. ¿En qué contexto salió a relucir esa noticia? Y dijo aquí... Sí, salió a la luz pública de que él fue deportado, que cumplió una condena de 10 meses y luego de eso vino aquí al país. Ciertamente las personas cuando son deportadas se les crea un expediente, lo cual eso le impide salir del país a través de un aeropuerto. Pero lamentablemente estamos en el país de la maravilla. Oye, que él dice... Quien tiene dinero o tiene poder, él al estar recibiendo esas cantidades significativas de dinero, pudo hacer una que otra cosa y poder viajar en jefe privado como por lo regular hacía. Además, exactamente, además de eso, que él salía en jefe privado. Entonces, luego yo le pregunto, entiendo que lo que tendremos ahora será una medida de coerción. ¿Qué pedirá el Ministerio Público y qué pedirán ustedes los abogados de los querellantes en esta medida de coerción y por qué? El Ministerio Público en su medida de coerción está solicitando... No tenemos entendido hasta ahora qué tiempo estaría solicitando. Nosotros, de igual manera, como abogados querellantes, también estamos solicitando la misma medida de coerción, ya que esto es lo único que nos garantiza de que él no se va a sustraer del proceso. ¿Por qué solicitamos esto? Porque no hemos dado cuenta que él, cuando quería, salía del país en el jefe privado que rentaba. Él tenía todas las vías para salir del país y esa es la única que nos asegura que si se le otorga una medida de coerción diferente llevándole en libertad, él no se va a sustraer del proceso, no se va a ir de viaje, se va a desaparecer. Él estando privado de libertad es donde él no, o sea, no va a salir del proceso, no va a salir corriendo, no se va a escapar. Pero él no escapó cuando comenzó a sonar de que sería acusado. En otras palabras, él no salió corriendo. ¿Qué argumentos usarán ustedes o usaron si se puede saber para demostrarle al juez de que él puede escaparse ahora ya que las cosas se pusieron seria o se alertaron? Esta es la respuesta. Ciertamente se puede interpretar de que él se encontraba a la fuga ya que cuando a una persona se le acusa directamente como se le estaba acusando a él en todos los medios de presa. Oye, se puede interpretar de que él se estaba escondiendo. Ojo aquí. En la televisión, lo ideal es presentarse ante la justicia para aclarar todas las cosas, pero en su caso no fue así, sino que fue y se alojó a una villa en La Vega donde era de muy difícil acceso, si no era en un vehículo todoterreno, porque el acceso era un poco incómodo, nunca vio la cara, nunca respondió a la justicia y se puede interpretarle que sí, de que intentó darse a la fuga. O sea, eso de demostrarle al juez sería el jueves en la misma medida de coerción, porque como aún no se le conoce medida, esos argumentos no pueden ser dados si no es en la misma audiencia. O sea, que ellos sí pueden alegar de que él, como ciudadano, debió de ir y mostrarse la justicia, no esperar que lo salgan a buscar y mucho menos estar en una villa, no estar en su casa, estar en una villa que era de difícil acceso. Ellos pueden usar ese argumento para decir, mira, este tipo tiene que quedarse aquí. Vamos a ver. Yo le puse, hablemos un poco de cómo él fue detenido, dónde fue eso, a qué hora, qué detalles tiene, saldrá algo a la luz de las condiciones y ustedes como abogados usarán esos detalles para obtener una medida, para obtener la medida de coerción deseada. Vamos a ver la respuesta. El lunes en horas de la madrugada. El lunes. Se utiliza por lo regular este tipo de horarios para poder atrapar a la persona de sorpresa y que no vaya a estar fuera de donde va a ser localizado y así por el estilo. Porque quien da la sorpresa siempre va adelante porque nadie lo está esperando. Hay detalles que ciertamente la sorpresa se estarán dando. Las sorpresas de quien la da. Escuchen bien. Dando cuando el proceso empiece a correr porque esos tipos de detalles también muchas veces se someten a investigación por si hubo algún tipo de mal procedimiento, lo cual en este caso no fue. Pero esos detalles se estarán dando mediante el proceso vaya avanzando. Hay fotos, hay videos de cómo fue todo. O sea que hay documentos, todo está debidamente documentado. ¿Ok? Todo está debidamente documentado. Ahora, pero no, no se pueden revelar ahora mismo. Yo le pregunté, otra pregunta. Él tenía cuenta el nombre de él, casa, carros, el nombre de él. Yo pensaba que si él tenía una ficha en la policía por lo que fue deportivo, no podía tener nada de eso. Escuchemos. Él en un inicio tenía bienes, vehículos, casas, fincas, villas. Él tenía de todo a su nombre, pero luego que esto empieza a destaparse, que empieza a darse este bug en todos los medios de que lo estaban investigando, tenemos información de que todo ese tipo de bienes fueron declarados por otra persona. Él hizo la transferencia a diversas personas, de lo cual algunos tenemos conocimiento de quiénes son y los bienes que tiene a su nombre. ¿Cómo así? O sea, después de que comenzó a explotar todo esto, él comenzó a poner cosas al nombre de otra persona, a reguardarse. Entonces yo le hice una pregunta relacionada a lo anterior. Le dije, él tenía que presentarse. O sea, si él, y le pregunté como que, oh, él tenía que presentarse. Si tú estás escuchando que te van a demandar, que hay acusaciones, que hay querellantes, tú tienes que ir a presentarte. Es tu deber como ciudadano de hacerlo. Él vivía ahí, era de su padre o de su madre. ¿De quién era la famosa villa? ¿Por qué no era algo que él iba siempre? Vamos a escuchar. Bueno, mira, Marciano, realmente a una persona que le estén acusando de manera directa como a él se le está haciendo, incluso antes de que se formalizara ya el boom ante la Procuraduría de la República, lo que corresponde, no que es por ley, pero lo que corresponde ya a una persona que ciertamente dice que no ha cometido ningún hecho, es presentarse y dar la cara. Porque yo, en mi caso, si alguien me está acusando a nivel público y yo me doy cuenta, yo como persona con principios lo que haría es ir directamente a la Procuraduría si me están acusando directamente allá o a la demarcación a la cual las personas se están querellando contra mí. Claro. Bueno, yo vine, me están acusando, ¿qué es lo que pasa? Vine a dar la cara, vine a responder a lo que me están acusando, vine a demostrar que no, pero él en ningún momento hizo eso, lo que hizo fue mejor que rentó una villa y se fue para un lugar X a donde se le fuera difícil localizarlo en vez de dar la cara. Él esperó mejor que se emitiera una orden de arresto para poder presentarse a la justicia ya de manera obligatoria, no de manera voluntaria. O sea que fue obligado. El hecho de que él no se presentó le afecta en su argumento de que puede ser que tenía un plan de esconderse mientras se escapaba o algo así. Es buen dato de que la gente sepa esto. Si salen en la noticia de que te están buscando ir a ver qué onda y no irte a una villa casi escondida, eso tiene mucho sentido. ¿Qué otros argumentos usarían ustedes para pedirle que lo priven de libertad? O tú o el Ministerio Público, si se puede decir. Sí, ciertamente, Marciano, porque, como te digo, si me están acusándome que requieren para aclarar cosas, yo, como persona responsable, me presento de manera voluntaria. ¿Qué pasa? Estoy aquí. Y eso... Yo no sé si ustedes recuerdan que cuando explotó la cosa de Mantequilla, Mantequilla fue y se presentó y le tomaron nota de todo. Mantequilla fue a la justicia. Yo no sé si ustedes recuerdan, eso fue como en el capítulo... Eso fue en la temporada 1, como en el capítulo 7. No, 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 como en el capítulo 5, por ahí, 5 del capítulo 5 al capítulo 7 de la primera temporada. Mantequilla fue a la justicia y se presentó y le tomaron una declaración de lo que él hacía y todo. Que luego salió en Nuria esa declaración. Ustedes recuerdan, eso fue como en el capítulo... Creo que en el capítulo 5 o 7. Búsquenlo bien. ...parte de los argumentos para ciertamente reprenderlo al proceso. Es verdad que Mantequilla fue. Es verdad, ¿ok? La de la cara es por mencionar de qué capítulo y telenovela. ...cría ese que no se entregó de manera voluntaria, el expediente que tiene por deportación y aún así no sabemos de qué forma él salía del país cotidianamente. Esos son los argumentos que él usa. No tiene nada que asegure que él se va a presentar al proceso. Incluso hemos sabido de fuente oficial que hasta está en un proceso de divorcio. O sea, él no tiene una familia per se a quien él es nueve. Eso lo dijo el abogado y es parte de la investigación y de eso, ¿ok? A mí no me gusta meterme en las cosas personales, pero cuando estás en un proceso judicial, los abogados van a buscar todo sobre ti, todos los puntos para mostrarte que tú puedes salir corriendo. no voy a hacer mucho énfasis en eso, ¿ok? Los abogados sí, tienen el derecho a hacerlo y deben hacerlo. Yo simplemente lo dejo ahí que él lo diga y ya. Ustedes lo escucharon ustedes, ¿ok? Sin que ni siquiera sus padres, porque si sus padres él le doliera y fueran personas responsables, lo hubiesen incitado a que se presentara ante las autoridades correspondientes para aclararla. Y es que también tu nombre está sonando que tú eres estafador, tú hablas con un abogado y el abogado te dice tenemos que ir, tenemos que ir a la justicia para que no te salgan a buscar. Las cosas, entonces, lamentablemente él no tiene arraigos aquí que nos aseguren de que él de manera voluntaria se iría a presentar o en libertad, sino que la única forma de garantizar de que él esté presente en el proceso, en todas las etapas es guardando prisión. ¿Cuántos meses se le estaría dando en preventiva? En público, en conjunto de nosotros le hacemos que le dé tiempo al Ministerio Público, a nosotros también de seguir documentándonos de todas las informaciones necesarias y en virtud de lo que le solicitemos al juez, entonces, él toma la decisión de qué tiempo él entiende prudente en la cual se puede hacer esa investigación y él dure todo ese tiempo detenido. Bueno, él ha tratado de negociar algo. Vi en la prensa que él está quebrado y que no tiene nada de dinero, que está dispuesto a negociar. ¿Qué hay de real en esto? Vamos con la primera. Bueno, nosotros tuvimos un acercamiento marciano con su abogado ya fuera de audiencia. Yo le pregunté si es verdad que el abogado que él quiere negociar. Y él nos dijo que ellos están en toda la disposición de negociar con todos los querellantes que han ejercido reclamos, ya que ciertamente están en todo su derecho como se contemplaba en el contrato que se firmaba en la supuesta inversión. Esa fue la información de primicia que el abogado nos pudo decir de que ciertamente se va a tratar de negociar para que ya la parte querellante retire sus querellas de constitución en actor civil. Ok, y la otra pregunta fue ustedes han investigado si él tiene de dónde pagarle a la gente. ¿Puede ser esto una mentira de sus abogados o de la misma prensa? Según las investigaciones minuciosas que nosotros como abogados hemos podido realizar hasta el momento él es una persona insolvente, es una persona que no tiene bienes registrados a su nombre más que dos vehículos los cuales en su matrícula tienen oposición, o sea, que lo ha terminado de pagarlo, lo tiene de manera financiada, pero es una persona que no tiene una propiedad a su nombre, no tiene casa, no tiene terrenos, no tiene villas, o sea, no tiene absolutamente nada. En cierto punto se le puede dar credibilidad a lo que dice el abogado de que está totalmente quebrado, pero por otro lado dice que ciertamente se va a acercar para hacer algún tipo de negociación. Ajá, pero negociar que es dinero lo que la gente quiere, ¿qué cosas pueden ellos negociar? Esa fue mi pregunta así directa. Hasta el punto que pudimos hablar con el abogado fue de darle de manera inicial a las personas ciertamente su capital. Oigan eso, lo dijo el abogado de él. Luego entonces trataríamos el tema de lo que serían los intereses que ya las personas habían realizado en la supuesta inversión que habían hecho. Hago alusión tanto a supuesta inversión porque hasta que no se demuestre de que él ciertamente si lo invertía el dinero en lo que él decía, estamos en supuestas inversiones. entonces al abogado dice O sea, anoten ahí, ellos están dispuestos a negociar el capital, no intereses. Si tú le diste 20 mil, él te va a devolver esos 20 mil. Escuchen bien. que se va a negociar solamente con el capital por ahora. Luego entonces veremos qué pasaría con lo de los intereses. Pero en caso de que la negociación se llegue a que solamente se le dé el capital a todos los clientes, los clientes no tienen ningún tipo de pérdida ya que le estarían dando el 100% del capital que habrían invertido en la supuesta inversión. Bueno, hay pérdida, hay pérdida, hay pérdida. Ya terminando, yo le pregunto si ha dicho algo sobre el famoso contrato que él hizo que las personas firmaran. Ustedes siguen aceptando gente para unirse a las querellas que son más de 144 personas. O sea, ¿te siguen llegando gente de la estafa alegadamente? Ciertamente el abogado hasta la fecha no ha hecho mención de esos contratos ya que en el momento de que esos contratos se realizaron o se sacaron a la luz él no era el abogado apoderado del señor Jairo, era otra abogada. Entonces, él no ha hecho alusión a esos contratos ciertamente porque él sabe el error que tienen esos contratos. O sea, todo lo que tienen de que ciertamente no tienen ninguna fuerza pública. eso contrato no es tan válido. En ningún momento se ha referido a esos contratos. Hasta el momento nos siguen contactando personas. Esa es la segunda parte de la pregunta. Ahora nos están contactando personas que viven en Estados Unidos que fueron estafados de la misma manera. incluso nos han llegado personas que fueron motivadas por líderes de la iglesia de diversas iglesias que nos han manifestado que vinieron por el pastor X o por fulano que tiene cierta jerarquía dentro de la iglesia a las cuales él se congregaba. Ay, Dios mío. Están llegando gente y hay gente de iglesia y después yo le pregunté entonces vuelvo y reitero yo vuelvo otra vez para el inicio. Oigan bien es ahora en esta audiencia entonces ahora en esta audiencia no se dijo nada simplemente llegaron sus abogados y dijeron no estamos ready vamos a ver qué dice. Exactamente. Nada ellos fueron no estamos listos no conocemos no se nos ha multiplicado todo hay muchas cosas y no sabemos qué hacer no tenemos conocimiento y por no tener conocimiento no podemos ejercer el buen derecho de defensa del imputado por eso necesitamos que se nos suspenda para el jueves 23 para tomar conocimiento tenemos que ya es suficiente tiempo para tomar conocimiento del expediente y conocerle una medida de coerción justa. Jueves 23 mi gente ojo cuando yo hago así es broma yo no quisiera que Jairo esté en la cárcel él va a pagar lo que tenga que pagar si es encontrado culpable recuerden que yo simplemente soy un reportero aquí llevándole un tema de interés y haciéndole una entrevista que nunca lo había hecho de esta manera al abogado porque está muy ocupado se acaba de casar no sé si tenía que decir eso felicidades para el abogado que se casó hoy también bueno estimado algo más que agregar donde está la gente se pueda comunicar con usted escuche estamos a tu orden marciano estamos aquí yo realmente le quiero aconsejar para las personas que si alguien le ofrece un negocio que se ve muy bueno investigue si le están hablando de un negocio del que usted no sabe investigue no inviertan su dinero sin saber en lo que lo están invirtiendo y si no saben del negocio del cual están hablando por favor no se sigan dejando engañar no permitan que Colón siga cambiándonos oro por espejo por favor ay Dios mío Colón en caso de comunicarse con nosotros si quieren nuestra representación legal nuestro Instagram personal es wascarolmos.abogado o nuestra página oficial let's union punto abogados consultores yo le voy a dejar el Instagram aquí debajo del abogado para cualquier otro caso en la República Dominicana que tenemos en esta entrevista fue la primera audiencia era normal de que sucediera lo aclaramos aquí de que era normal Jairo y sus abogados están en todo el derecho de retrasarlo y creo que hasta una vez más déjame preguntarle es normal de que suceda los abogados están haciendo bien su trabajo es parte de su del derecho de Jairo mientras más el abogado lo atrasa no es simplemente por atrasarlo sino que para preparar una mejor defensa tiene mucho sentido y lo hemos hablado aquí próximo jueves 23 de febrero una semana exactamente para ver el segundo intento que creo vamos a ver si él me responde pero creo que puede ser retrasado nuevamente aclaramos aquí de que Jairo no tiene un chele Jairo está en quiebra Jairo no tiene dinero donde esté ese dinero por pajarín volando pajaritos de hadas él había dicho en entrevistas que él si tenía el dinero que el dinero estaba en las cuentas pero ahora no hay dinero y dijo el abogado que Jairo pasó las cosas a nombre de otra persona o sea para que no le puedan quitar nada cuál será el plan de Jairo robarse alegadamente 50 millones de dólares hace dos años preso él tiene que pelear por lo del lavado de activo ok hacer dos años por estafa y salir libre y contento a disfrutar de ese dinero eso puede ser hay un dato del divorcio que yo no no quisiera comentarlo porque siento que eso es algo más personal pero también eso puede ser parte de una estrategia yo me divorcio de Diana le dejo el Tesla le dejo el carro le dejo la cuenta de banco le dejo todo ya Diana no tiene que ver nada conmigo porque no se lo van a estar quitando mi matrimonio sino que me lo van a estar quitando a mí van a ir por mí entonces lo del divorcio no necesariamente tenga que ser que que tenía un problema personal vuelvo y repito respeto mucho eso no me quiero meter en ese problema pero también es lamentable que cuando tú estás en un proceso como este todo eso sale a la luz y todo eso es parte de la estrategia que tú puedas usar para salvaguardar tus chavos y si tienen que hacer dos años en la cárcel tú lo haces son 144 querellantes lo tenemos aquí si sacamos cuenta 144 se estaba hablando de que recuperen por lo menos su capital y vamos a pensar porque Jairo para tú entrar con Jairo era mínimo 5 mil dólares estos son 144 querellantes saquen el lápiz y papel son solamente 144 de los que se están querellando que quieren su dinero obviamente hay más y puede ser que llegue más de aquí al 23 de febrero pero si tú multiplicas 144 personas por 5 mil dólares siendo lo mínimo lo mínimo lo mínimo son 720 mil dólares que tendría que conseguir Jairo ahora sí el promedio porque hay gente que metió 20 mil la que entrevistó José Peguero la están viendo en pantalla ella dio 15 una amiga de ella dio 15 más y hay amigas que dieron 50 pero digamos que alrededor de ese número sean 15 mil dólares por 144 15 mil dólares por 144 espérate se jodió la calculadora se jodió la calculadora papi eso es mucho dinero 144 por 15 mil dólares esos son 2.2 millones 160 mil dólares díganme que usted piensa de esto disculpen nuevamente nos tardamos más para traérselo el cuerpo completito ok los máximos detalles que se le pueden ofrecer van a salir más cosas nosotros vamos a continuar dándole seguimiento a este y otros casos de estafa si el video te gustó como siempre una manita arriba marciano blog cierra sesión de estafa de sed